Efectivamente, compañeros, me encuentro con el Ministro de Trabajo, Doctor Daniel Maurate. Ministro, bienvenido a Justicia TV. Un importante anuncio que hemos escuchado en la actividad de hoy. El impacto que va a traer el tema de la conciliación o el centro de conciliación. Háblenos, por favor. Sí, en primer lugar agradecerte por tu visita y también agradecer la visita y la presencia de nuestro Presidente de la Corte Suprema, don Javier Arevalo Vela. Y efectivamente creo que uno de los servicios destacados de este centro de servicios laborales ha sido el centro de conciliación. Más o menos el 25% de los usuarios concilia. Eso quiere decir que el 25% de los usuarios que concilia ya no van a un juicio. En consecuencia, ayudan también en la descarga de los expedientes que hay en el Poder Judicial. Por supuesto, una de las razones para hacer este relanzamiento es justamente que venga más gente a este servicio, que puedan conocer también el servicio de las personas y quizás podamos evitar también que las personas vayan al Poder Judicial y vayan a una litigación. Aparte, también aquí tenemos el servicio de conciliación, aparte del servicio de patrocinio legal gratuito. Eso quiere decir que si por Aave no hay una conciliación, están los abogados listos para poder defender los derechos laborales totalmente gratuito. Pero también los acompañamos con el servicio de liquidación. Eso quiere decir que un trabajador puede venir aquí, venir aquí a las consultas laborales, pasar a ver su liquidación y con la liquidación en la mano invitar al empleador para que puedan conciliar. Hasta ahora, el impacto es positivo, pero queremos mejorar mucho más este impacto, ojalá que sean 30%, 40%, y que también más gente venga a este servicio y podamos nosotros apoyarlo, porque también muchas personas no reclaman sus derechos laborales porque ir a un estudio de abogados es caro, los abogados también cobran, y en consecuencia renuncian al reclamo de sus derechos. Y que ellos sepan de que aquí tienen la opción de una asesoría altamente calificada, totalmente gratuita. Ministro, las coordinaciones con el Poder Judicial son muy importantes. ¿Cuáles son los avances? ¿Qué es lo que va a haber posteriormente en este tema? Sí, aprovechando la visita del Presidente de la Corte Suprema, nos ha hablado de la posibilidad de algunos convenios. Por ejemplo, el tema de las jurisprudencias, creo que es importante, porque si tenemos actualizadas las jurisprudencias, les podemos hacer ver a los trabajadores y a los empleadores cómo se ha pronunciado la Corte Suprema en determinados casos, con lo cual ir al juicio podría ser ocioso, si ya sabemos qué va a resolver la sala, porque si ya sabemos la jurisprudencia, ya sabes cómo ha resolvido el Poder Judicial, y en consecuencia irse al Poder Judicial para discutir un tema que ya se discutió con anticipación, ya podría ser ocioso, en consecuencia eso puede favorecer más bien la conciliación. ¿Usted considera que se requiere alguna modificatoria de las normas laborales para, digamos, que todo este proceso de carga que tiene el Poder Judicial pueda bajar? Hay proyectos ahorita actualmente discutiéndose, en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio de Trabajo, incluso estamos junto con el Poder Judicial intentando impulsar una norma para hacer más rápido el proceso judicial laboral, la litigación oral laboral. Queremos, por ejemplo, que no sea una audiencia de conciliación y otra audiencia de juicio, quizás juntar en una sola audiencia la conciliación y el juicio, eso podría ayudar mucho a cortar los plazos. También ver mecanismos de cómo podemos hacer para favorecer la conciliación, es decir, que la conciliación administrativa, no en sede jurisdiccional, sino dentro del Ministerio de Trabajo, pueda promocionarse y de esa manera también evitar que los justiciables puedan ir a engrosar los expedientes en el Poder Judicial. Ministro, finalmente, para cerrar esta pequeña conversación, la digitalización es súper importante, ¿no? La virtualidad. Sí, el presidente Javier Álvaro recordaba que hace mucho tiempo las liquidaciones se hacían en cuaderno y a lapicero, ¿no? Sumando y restando, y con el apoyo a lo mucho de una calculadora. Pues ahora ya la digitalización nos ayuda, de manera que hoy día hay aplicativos para poder sacar rápidamente la liquidación de un trabajador. Nos estaba contando uno de los especialistas que en cinco o siete minutos pueden tener la liquidación de un trabajador. Ministro, muchísimas gracias. Gracias, compañeros. Ustedes han podido apreciar, en todo caso, la coordinación interinstitucional va adelante entre el Poder Judicial y el Ministerio de Trabajo. Adelante ustedes en estudios.